Después se puede gritar, ya, vamos Tienes rodol tamborete ¿Cuántos kilos, capitán? La bestia de palo me va a pasar la vuelta La bestia de palo Ya, dos tamboretes, ahora si capitán Vamos Vamos por esto Necesito esto arriba, si Una puerta clara Un cabo para Subiendo el tamborete Papá ¿Lo subimos entre los dos o lo subo esto? No, yo lo subo Vamos capitán Ahora si, voy a sacar hasta ahí 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 si Como pirata Ahora Vamos Vamos Tiene que amarrando Ahora el burlado Ahí... ¿Está bien ahí? Si Háganle una vueltecita al cabo ahí para que no... Eso Una rata que estaba al cabo ahí para que no... Mira de arriba, eh Ya salgale ahí mejor, eh Ya acabito Ahí está, voy Ok, voy a ayudar Ya, voy a ayudar Yo